Con el pisado de uvas, la bendición de molienda y una conmovedora misa, dio inicio a uno de los eventos más esperados de Baja California, la fiesta de colores de Vendimia 2018, organizado por la vinícola L.A. Cheto. Pues hace ya muchos años que iniciamos, lo inició mi padre hace 90 años hoy y yo lo seguí cuando tenía yo unos 23 años. Creemos que vamos a tener un buen éxito, unos buenos vinos, que eso lo sabremos a fin de año. Una amplia degustación de vinos hizo que las copas dieran un toque de alegría a la fiesta de la Vendimia, donde niños, jóvenes y adultos se unieron para realizar el esperado pisado de uvas, donde en barricas se albergó la fruta molida. Por otra parte, a un costado del evento se llevó a cabo la Corrida de Toros, lugar donde todos los presentes se reunieron para apreciar el arte de los toreros, mientras que el mariachi tocaba canciones emblemáticas de México. Más tarde, la cantante mexicana Paulina Rubio arribó al escenario para cantar y hacer bailar a todos los asistentes con su música pop. La fiesta de la Vendimia se ha caracterizado por ofrecer uno de los mejores eventos del estado. Desbordó vino, alegría, diversión, naturaleza, unión familiar y, sobre todo, el orgullo de ser una vinícola mexicana con reconocimiento en otros países. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Baja California, Notimex.